arriba que se hagan un juego ahorita le van a hacer un juego a este no 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 hombre mira mira cuál es nombre nombre no 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 lo digas vaya 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 mira apúntele bien todos estos van a ser un animal ok dale este digamos va a ser un perro un gato y todo entonces tu vas a hacer el sonido ok ok el perro ok el pollito el pollo el mono ok así los tres hoy era el perro el perro el perro el pollo y el mono hacelo seguido hacelo seguido el perro y en la noche como dice ¡Ahhh!